Yo llevo en el cargo desde el 26 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos, físicos la mayoría, ¿qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene, y desde luego lo tiene para mí. Saber quién, para ustedes lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad, porque saber qué columnistas le han criticado a usted. No, no, qué columnistas no, perdón. Se lo digo yo, una barbaridad. Criticarme no, criticarme no. Es que he dicho que las críticas no, solo los insultos, solo los insultos. Los insultos la mayor parte físicos. Así llevamos cuatro meses, cuatro meses. Bueno, en mi caso, cuatro meses. En el caso del presidente del gobierno, así lleva seis años, soportando todo tipo de insultos. ¿Y los anteriores no soportaron ningún insulto? ¿De verdad me lo está diciendo? A este nivel, a este nivel, no. A este nivel, no. Con esta constancia, no. Con esta utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación, no. No, rotundamente no.